¿Cuál es la situación con Nolan? Está menos hablador que antes. Mucho más callado ahora. Están contra el mundo, sin duda. Confía ciegamente en Makarov. Makarov lo necesita. No ha parado de contactar con él. Sabe que algo anda mal. ¿Oíste sus comunicaciones? Afirmativo. Él se ha callado, pero su radio y también su móvil lo dicen todo. ¿Qué sabemos? Van a entregar a alguien o algo en un complejo penitenciario soviético abandonado. ¿Dónde? Siberia. ¿Cuándo? Mañana. Vamos a atrapar a Makarov. No es seguro que esté ahí. Correré ese arriesgo. Lo sabía. Nick puede meteros y sacaros. Quiero a todo el mundo. A Pharah también. Junto a Ghost es la mejor tiradora. Recogedla por el camino. La avisaré. Necesitamos C4 y buen equipo. A por todas. Y a por Makarov. Watcher a 07. Informe de situación. 07 en posición con Kilo. Bravo está en el agua. Recibido. ¿Y el enemigo? Convoy por el sureste. Cuatro vehículos. ¿Hay rastro de Makarov? Aún no, pero el tercer vehículo va muy protegido. Ghost a Braavos. ¿Me recibís? No, pero el camino no, pero el fin. La igualdad de Dios. Aplausos, ¿verdad? Claro de miedo. Je siitä. Gracias.